Mala noche Corazón, fui una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene nada Pendiente los dos Tú lo sabes, la mujer que se enamora Escapas de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene nada Pendiente los dos Te buscaré, bandido, yo te atraparé Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Te buscaré, bandido, yo te atraparé Te buscaré, bandido, mi bandido